Doctor Cristian Ciminelli, muy buenas noches Muy buenas noches, Carla, profe, la gente que está del otro lado Repito que si tiene algún problema de salud de verdad, no acudan a mí, pues no soy doctor Me acordé de la clínica del doctor Cureta Uy, claro, bueno, bueno Esta es la clínica del doctor Ciminelli Es la crítica del doctor Ciminelli, donde vemos las operaciones que se dan a cielo abierto Lo que fue ayer, la nación más, era un delay Era un delay, para los que estábamos en la sala de operaciones viendo Vos tampoco dormiste No, muy poco, muy poco, la verdad Era pochoclo y trajimos, trajimos mucho para compartir Muy bien, porque el coche y comino con vida tiene sapo en la barriga Exactamente, vamos a empezar y a terminar con Feynman Vamos a hacer un arco, el Feynman de ayer con el Feynman de hoy a la mañana Pero que ya son distintos Por supuesto Mirá lo que pasaba Mirá lo que pasaba minutos antes de que se cayera la votación Hablando, Eduardo Feynman con el pelado Trebuch Le preguntan qué pasaría si caen algunos artículos de la ley Ajá Y Feynman dice, no pasa nada ¿Con qué pasen 200? Ya está Escucha ¿Qué pasa con mi ley? Yo creo que no pasa nada Te digo sinceramente Sí A ver, ese ¿Qué es lo que dicen los kirchneristas? No, la ley ya no es lo que era Está totalmente desguasada Como diciendo Ganamos ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? No tiene 664 artículos, tiene 230 Ponele que termine teniendo 200 Y ahora puedan ganarle 30 artículos más Y cuál es el problema Si ya el rumbo va a ser distinto con 200 artículos No se pudo Optimista Me gusta el Feynman canchero Un Feynman oscarzagueado, ¿no? ¿Vos sabés que había un sketch excelente en un programa que se llamaba Peor es Nada cuando vos eras chico Eran Gisbur y Fontoba Se sentaban en una mesa e imitaban a Feynman y a Daniel Adal Y era algo así como No me acuerdo el nombre Tarad y Montgomery, creo algo por el estilo Y iban cambiando de opinión a medida que caían unos sobres Bueno, algo por el estilo Un día voy a traerles sketches, es muy lindo Bueno, lo traemos Ah, yo para recordar Sí, por supuesto A Gisbur y a Fontoba Las operaciones Pero bueno No, no, pero nada que ver con lo de ahora Nada que ver No, no, nada que ver No sean malpensados Vamos a verlo Por cierto, le damos la bienvenida a La Nación Más al Pelado Trebuc Ah, felicitaciones Grita mucho En alguna hora lo vamos a ver Ah, está la show ¿Empezó? Claro, empezó a las 4 de la tarde Todavía no termina de asentarse ¿Tiene alguien? ¿Lo habrá acomodado? ¿Tiene alguien para acomodarlo? No creo No, la voz de Gisbur y le dijo que No, no creo No, pero por sus méritos Mauricio lo deja meter mano en la grilla ¿Qué es como Mauricio? ¿Cómo? Pero si es un medio independiente Ah, uh No, no, no Pero Feynman está con Mauricio o está con... Bueno, ahora vamos a ver Al final lo vamos a ver Porque pasan cosas, profe, pasan cosas Bueno, pero nombramos al Pelado Trebuc Pasamos a otro Pelado Un poco más por la edad Alfredo Leuco Que estuvo hablando de Sí Los dos escenarios posibles Las dos Especulaciones posibles Que ustedes hablaban un poco en la apertura Ajá La primera, vamos con la primera de Alfredo Esto lo dicen sin escandalizarse A ver Mirey quería que fracase esta ley Duda válida A ver ¿Qué pasó Alfredo? Sí, básicamente a mi criterio Hay dos teorías importantes O que a las cuales se le puede adjudicar certeza La primera es una teoría estratégica Lo comenzamos con Lo conversamos con Débora Pláquer recién Es que finalmente Javier Milei No tiene demasiada vocación Porque salga del Congreso de la Nación Esta famosa ley ómnibus Ni ninguna otra ley Tiene otro concepto De cómo debe ser la política Tiene un desprecio muy grande Por lo que él denominó casta política Y que en realidad nunca tuvo Por eso mandó estos 680 artículos Por eso la ida y vuelta Las desautorizaciones Que en realidad lo que quiere Es que quede bien claro Que lo que él denomina la casta política No permite al gobierno avanzar Bueno, esta era la teoría estratégica de Alfredo Menos mal Vos sabés que en un momento pensés que iba a decir Que era como un dictador Que violaba el tema del Congreso Eso no Eso es Cristina Claro, claro Mi ley Hoy escuchaba Le molesta al Congreso Pero es porque es la casta No es la casta Porque es la política No, no es que Es impresionante cómo siguen usando El argumento del kirchnerismo Escuchaba a Santilli hoy en otra radio Le hicieron una pregunta Che, mirá Diego No conocían el reglamento ¿Qué pasó? No, porque el kirchnerismo Y cuando no puede responder nada El kirchnerismo que no estaba en la reunión Le escondió la hoja del reglamento Entonces no pudo ver esa parte de los artículos Pero nada El kirchnerismo Para mañana ¿Te imaginas si Cristina Hacía un listado Con los que le votaban en contra No, o si utilizaban recursos Abriendo el Congreso Comisiones Sesiones Cuartos intermedios Todo porque no quería Que salga la ley Para señalar una diputada Raro Estuvo también Arabia En la Nación Más También en la tarde Lo voy a traer para mañana Porque la sala de operaciones Estaba full No llegamos Pero también le hicieron La misma pregunta No podía responder Y saltó con el kirchnerismo Por supuesto Esta era la primera teoría De Alfredo Leuco Mi ley No le importa el Congreso Quiere señalar a la casta Hizo todo esto Para que no le apruebe la ley Mandaron 600 artículos Un desastre Lo hizo Arriesgado Un plan arriesgado Vamos a la segunda teoría A ver La segunda teoría Que no entiende una mierda Lo que está pasando Que son unos improvisados Y que no tiene la más paridad Que también puede ser Que también puede ser A ver como lo decía Leuco Ojo que mucha gente Se separa Por el mismo motivo Por el que se enamora De una persona Mucha gente se enamoró De Javier Milley Por su desconocimiento De la política Por ser un outsider Por ser absolutamente Distinto a los dirigentes Tradicionales Bueno Ahora está demostrando Que está rodeado Mayoritariamente No por todos Por supuesto Aquí está seguramente Una de las mejores funcionarias La ministra de seguridad Patricia Burri Está con nosotros Gracias por venir Patricia Hay mucho para hablar Porque además de ministra Es la presidenta del PRO Acaba de admitir un tweet Mauricio Macri Que se ha rodeado De mucha gente Que al igual que él No conoce El ABC de la política Y tampoco le interesa Demasiado conocerlo Y por eso Tantas idas y vueltas Tantas formas Que ha tenido De desautorizar A sus propios voceros Y de castigar Aquellos que lo quieren ayudar Aquellos que lo quieren ayudar Los ha castigado duramente ¿No es cierto? La chupadita de medias Fue de regalo A Patricia Burri Que es verdad Que la tenía Él venía Bajando línea Como un campeón Puede ser esto Me chupo una media por acá Y sigo Perfecto Justo la pinita Pero tiene que secar un poco Porque queda mal al aire eso Cuando se le cae así No se notaba en cámara Me parece que no se notó A mí lo que me mata Es la indulgencia Que tienen estos periodistas Cuando por cosas Infinitamente menores Hacían escándalos Pero de proporciones Acá está diciendo El presidente No tiene la más pálida De política Se rodea gente Que no tiene la más pálida De política Y eso parece que está bien Está bueno Está buenísimo Es una interpretación Es una locura A vos te parece que está bien A vos sos línea leuco Línea leuco Vamos a Ahora sí A Esteban Trebuch Lo vamos a ver Gritando un poco Él se indignó ¿Se indignó? Esteban se indignó Vamos Esteban En la nación más Me gusta No sé si fue antes O después de estar chateando Con Lilia Lemoyne Vieron que circuló la imagen Ella lo tiene Esteban Trebuch Pelado Pelado Agregado ¿Vos leíste pelado? ¿O pel...? Pel... No, leí... Bueno, podés Se cortaba la foto Pero qué otra palabra podés Parecía pelado Ahora que estás pensando No, no Parece que era pelado Parecía un chat amigable Bueno, cuestión que mientras iba chateando con Lilia Que punque pan Dijo esto Que es que está muy escandalizado Presten atención Porque él está escandalizado Con la cantidad de artículos Ajá Que mandó la libertad de avanza Y uno podría decir Y claro Esteban Es una locura Es una reforma constitucional Envuelta en una ley No Está escandalizado Porque los diputados Quisieron debatir Artículo por artículo Inciso por inciso Me estás jodiendo Las cosas así Gente Se votan y listo Todas juntas Como hizo Sarmiento Con el código de Vélez Arfiel Que puso la mano encima Y dijo Con los ojos cerrados Pero los ojos abiertos Bueno, ahora lo van a ver Esteban Trebuch Pidiéndole a los diputados Que confíen Que voten A ver El presidente Domingo Faustino Sarmiento Dijo con la mano arriba Se vota al libro cerrado Pero con los ojos bien abiertos Era el código civil ¿Qué quiso decir? No podían discutir 4.044 artículos Que tenía el código de Vélez original No se podía discutir uno por uno Escuchen esto Me ven con un montón de papeles No me gusta laburar con papeles Me enfocame esto Básicamente esto Es lo que se tiene Esto es una copia ¿Sí? De lo que se tendría que Que votar artículo por artículo De lo que se estaba De lo que se estaba Están en blanco esto No, están en blanco Esto es el volumen Para que tengan una idea Son 346 páginas Si se vota artículo por artículo Inciso por inciso Anexo por anexo Anoten esto Son 1.510 artículos 1.510 Lo terminan de discutir en Navidad Pero en Navidad de 2050 Es inviable Luis No tiene lógica No tiene ningún tipo de lógica ¿Me entendés a dónde voy? De todas maneras De todas maneras Yo entiendo la fuerza Lo conocemos muy bien al presidente La pregunta mía es operativa ¿Se puede gobernar de esta manera? Me parece que no se puede gobernar De esta manera Querido Pablo Rossi Tiene un punto A ver Si la sesión no hubiera fracasado Como fracasó estrepitosamente Por si no quedó claro Estrepitosamente Se calculaba que iba a ser Ocho días de sesión Puede ser eso lo que le indignaba Bueno, pero ¿Qué fiaca, Cristian? Vos porque estás en la guardia El problema, Esteban Es la ley que mandaron Y la cantidad de artículos No que los diputados Y diputadas quisieran debatirlos El problema es Lo que hizo el gobierno No, además que tenemos División de poderes en la Argentina Eso es un problema serio ¿Cómo división de poderes? Es una constitución Que puso determinadas reglas Bueno, evitar eso No sé si está tan de moda eso, profe Ah, perdón No, me parece que estás Me parece que es otra época Bueno Edición de poderes me arruga la ropa A mí Eso parece estar queriendo decir Mirei Y Trebuk A los gritos Viste que en la nación más Salvo Salvo Mahul Cuando dijo ¡Eh, cosero! Y le pegó un coso No le salió bien esa De esa no salió bien No gritan tanto Mantienen mala compostura Bueno, veremos Con el correr De las operaciones Si Esteban Trebuk Mantiene Su personalidad ¿Viviana sigue ahí? No Viviana Viviana ¡Viene acá! ¡Afuera! ¿Viene al destape? ¿Vendrá? No sé No creo Igual La puerta está abierta Mientras no traiga el cloro ese Claro, acá tomamos agua El mate con agua Y ya Las cosas sanas Cloro no Tenés azúcar si querés Pero no Sí, hay té Mate Café Café Bueno, vamos al Feynman de hoy a la mañana Viste que yo les dije al principio El Feynman de ayer El Feynman de ayer estaba Y si votamos 200 artículos No, perfecto ¿Qué va a pasar? No pasó nada Te sale muy bien Feynman, eh Sí Hoy Me falta un poquito más Marcar el bigote Hoy a la mañana Ya era otra cosa ¿Cómo? Y con la ley caída Ya era otra cosa Con la ley caída Triste Era un mamarracho Lo que pasó No Es un mamarracho A ver, Eduardo Pero, ¿cómo cambió así? Históricamente esto fue un mamarracho Jamás pasó una cosa igual Y nunca vi Un presidente Que haga un comunicado De su oficina De la presidencia Marcando con nombre y apellido Los amigos Y los traidores Los que están con el pueblo Y los que están contra el pueblo Yo no lo vi nunca No, no sé ustedes No, tampoco Yo no lo vi A mí me da la sensación Y por algún dato que tengo Dentro del gobierno Es que hay un fracaso O esto es un fracaso De los estrategas Del gobierno Esto del A todo o nada Porque hay una posición Cercana al presidente Que marca esta estrategia Es todo O es nada Lamento decirte, Edu Que es tú Es tú, hermano Es tú, hermano Bueno, marcábamos recién lo de Carrió Que Cuestiona la política económica del gobierno Personalizando en el caputo Y no en mi ley Café y me ganan hace lo mismo ¿Viste? No habla de mi ley Dice los estrategas del gobierno Sí Yo creo que no hay duda Que cuando llega el momento Alguien dice Levantemos acá Pero O es mi ley O es Karina Así que Atención ahí Porque tal vez Le está disparando A Karina A Feynman Ahora vas a ver A quién le está disparando Ahora vas a ver A quién le está disparando No es casualidad Que Feynman Esté diciendo esto Mamarracho Nunca antes visto Y sí, Eduardo Son muchas cosas Que están sucediendo Que nunca antes hemos visto Este es el tubo Que vos militaste Bueno Vos Y fuiste ¿Se acuerdan cuando se juntó Con Macri Con Milley En su casa En su casa se juntó La gente cambia Quien dice una cosa Hice otra Bueno Ah, se viene Ah, la alianza Macri y Milley Se hizo en la casa de Feynman O sea Que si está pegándole Al gobierno de Milley A lo mejor Se inclinó un poquito Por el otro comensal No quiero Por ahí Milley No le dio la parte Que le debía de la cena Y quedó la bronca Hay una aplicación Que se llama Split Que uno puede ir poniendo Los gastos Y después Lo divide Y te dice cuánto Tiene que poner cada uno Si quedó inconclusa la cena Puedes recomendarlo Pero acá vamos a ver A quién le pegó Acá vamos a ver A quién le pegó Apunta A dos personas Del círculo Intimísimo De Milley Y te digo Profe No es Karina Bueno ¿Quieren ver quiénes son? Necesito Eduardo Feynman lo dice Y me da la sensación también Que si no cambian En el gabinete A los dos o tres Que le dan manija Al presidente Me parece que van a terminar Estrellando el auto Y la verdad Una picardía En el gabinete Algunos dicen Que hay un aprendiz De Rasputín Ligero para los negocios Ligerito Y con la soberbia De pensar Que los demás Son unos estúpidos Unos tarados Que no saben nada Y esto lo arreglas Cambiando el relato A mí Pregunté ¿Quién es el Rasputín? ¿Quién es el aprendiz A Rasputín? O de Rasputín Cercado al presidente No me dijeron el nombre Me puedo llegar a imaginar Quién es Unos dicen Si no lo mandan al banco Al Santi Caputo Y al Nico Pose El presidente Termina estrellando El gobierno Y yo creo que No hay mucho tiempo Sinceramente Y insisto Con esto De que tienen que cuidar Al presidente La gente lo votó A él Es muy tremendo Muy tremendo Qué picante Una nueva cena En lo de Eduardo Bueno hay que recordar Que hace 15 días Uno de los editoriales Roberto Navarro Dijo El plan de Macri Es Ocupar parte del gabinete Digamos Esperar que se Dice Ya pronto va a pasar eso Dice Se va a desgastar el gobierno Va a tener una crisis política grave Y ahí Y el gato está agazapado Así Poner parte del gabinete Y también Era presidente de la cámara Por eso están También pegándole a Martín Menem También tampoco es un genio Martín Menem Tampoco es una cosa de taquito Pero te lo reconoce En el mismo pro A ver En el caso de Martín Menem Es una persona Sin experiencia Que además La ponen a negociar Tal vez una de las leyes Más importantes Del último tiempo Que no se ha visto De semejante tamaño Pero además También lo que reconocen Es esto Que Macri Está esperando Porque Milley No le dio la posibilidad Del co-gobierno Que tenía que darle En diciembre Y que Eso Tenía que haberse dado antes Para evitar todo lo que está sucediendo ahora Y ya te digo Que hasta tienen nombres pensados Para el gabinete No me queda Pero es el acuerdo Feinman ¿Cómo lo va a saber él? Pero bueno No, no, no Lo va a saber dentro del pro Igual me imagino que Feinman Que contradicción Igual Porque Milley dijo Que le caían bien Los mafiosos Y que Prefería a los mafiosos Que al Estado Y después no le dio a Macri El co-gobierno Bueno Ahí se preocupa Igual recién Dijiste algo Y con esto cierro Que no lo traje Pero me lo acuerdo Que Patricia Bullrich Ayer en la Nación Más Defendió a Martín Menem De la nada Después de lo que dice Lo de la gendarmería Que dice Que ustedes lo pasaron Hoy a la mañana acá Que dice Bueno Podría no mandarle La gendarmería a Rosario Si quisiera Pero no lo voy a hacer Dice Completamente random Pasa de una cosa a la otra Y Martín Menem No es un improvisado Es más ¿Quién fue el primer jefe De bloque de Cristina? Dice El Chivo Rossi Cuando ni bien asumió Como diputado Y había sido solamente concejal Como diciendo No importa que uno no tenga experiencia En la Cámara de Diputados Bueno Le contestó Macri Comparar Absolutamente A ver A ver A ver A ver A ver Además Hay distintos grupos En el macrismo Y piensan ustedes Que en marzo Si no se logra Una lista de unidad Macri puede ser El nuevo presidente del PRO Que es lo que se está pidiendo Si Si se logra La lista de unidad Macri puede ser Presidente del PRO En marzo Si no se logra Pasa para junio ¿Qué es lo que sucede? Vos tenés Alarreta que está apareciendo Y dice A ver si tengo apoyos Viva el consenso carajo Una frase rara también Como para aparecer Como Acá volvi Viva el consenso Y después está Patricia Bullrich Que claramente Está distanciada De Mauricio Macri Desde que se selló el pacto Con Javier Milei Desde bueno Todo lo que pasó En la campaña también Por supuesto Y Macri creo que era Ritondo Entonces vos ahí tenés Tres universos diferentes Y me parece que van a estallar Una interna potente En marzo No, y hay que ver Qué pasó también En esa negociación Cuando se cae todo Porque algunos dicen Alguien sabía Que si se caía Se caía todo Y le dijo Dale, dale, dale A Martín Menem Y ahí cae Menem Y enseguida Todo dice Bueno, necesitamos Alguien más fuerte Que podría ser Ritondo Pero bueno Ahí entonces Feynman dijo Santiago Caputo Y Nico Pose Y Nicolás Pose Las dos cabezas Que estaría pidiendo No sé Rasputín Podría ser Santiago Caputo Y los tatuajes Rusos los tiene Ah, es verdad Bien Muchas gracias Doc Vamos a esperar En el próximo Parte médico Un país Unido por la radio 107.3 Nuestra radio